¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Me fui muy bacana, me voy a la marcha loca, mami Y guardia, sopló lo que vivimos A mí me ven un guardia enamorado Y yo de aquí, de aquí estoy ambiciao Yo no le paro, yo vivo a los lados Por ti, mi amore, por ti, mi amore ¿Cómo dice? Tinga, rapa, tinga, tingiririki Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro ¡Epa!